Y nuestro reconocimiento y felicitaciones para toda la comunidad de Paraguaya que reside tanto en nuestra provincia como en la región. Se cumplen 212 años de la declaración de la independencia de Paraguay. Es por ello que en la jornada y en la sede del consulado aquí en la ciudad de Resistencia se realizó un acto protocolar en el que estuvo presente el intendente de la ciudad. Es muy importante poder volver a lograr esta fluidez con la que trabajamos junto al consulado mucho más con el embajador argentino actualmente Paraguay, Domingo Pepo con quien podemos compartir y trabajar juntos en distintas cuestiones de agenda que hacen el hecho de que logremos que hoy tengamos un intercambio cultural, artístico, económico, social, educativo muy fuerte. Nosotros aspiramos desde el gobierno de la ciudad de Resistencia a tener un hermanamiento permanente con Pilar, con Nienbucú, con todo el sur de Paraguay porque nos permite también llegar a Asunción y poder lograr el desarrollo geopolítico de toda la región. Y también un gran festival gastronómico de comida típica paraguaya. A toda la comunidad del Paraguay del área metropolitana, de corrientes, del interior del Chaco lo invitamos este próximo sábado 20 de mayo en el Parque de la Democracia. Muy contenta, es un año muy especial como dije en el discurso y estoy contenta con los amigos que vinieron, las autoridades presentes, con la gente. Compartir con la gente siempre es muy importante, recordar la independencia también y por supuesto hacer un énfasis más profundo de lo que independencia significa. Hoy con cómo se encuentra el mundo es tan importante independizarnos de tantos malos valores que hemos adquirido en los últimos años. Así que trabajar en eso, trabajar en ser mejores personas, principalmente nosotros que ocupamos sillas de gobierno para que la población se sienta a gusto, consolidada y seguros de que vamos a estar representándolos bien para el bienestar de ellos. Gracias.